¡A seguir bailando! Vení, gozé y bailá con el gitano El fin de semana te invito a bailar Y esta guarachera nunca olvidarás Con un bajo, una guitarra y una alegre acordeón La danza está sonando, el baile ya se armó Que suene a celos, suene sin parar Volvemos una ronda todos a bailar Es que esta guarachera es bien santiagueña Lo baila el abuelo con la abuela Vamos a bailar, todos muy contentos Este ritmo guarachero, que en Santiago es un sentimiento Vamos a bailar, todos muy contentos En Santiago y todo el país Con el gitano te vas a divertir Seguimos con Fiesta Guarachera Dedicamos a la gente de Buenos Aires Con mucho cariño, vamos Y a esta fiesta A Carlitos Neyron, fanático del gitano Y a seguir bailando El fin de semana te invito a bailar Y esta guarachera nunca olvidarás Con un bajo, una guitarra y una alegre acordeón La danza está sonando, el baile ya se armó Que suene a celos, suene sin parar Formemos una ronda todos a bailar Es fiesta guarachera, es bien santiagueña Lo baila el abuelo con la abuela Vamos a bailar, todos muy contentos Este ritmo guarachero, que en Santiago es un sentimiento Vamos a bailar, todos muy contentos En Santiago y en todo el país Con el gitano te vas a divertir Vamos a bailar, todos muy contentos Este ritmo guarachero, que en Santiago es un sentimiento Vamos a bailar, todos muy contentos En Santiago y en todo el país Con el gitano te vas a divertir No, 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 no , no, no equipment, no, no, no Y esta gar apologize like me, no, 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 no Esta garatura o no BELDERLON Esta canción queremos dedicar a todas las fans que nos permiten llegar a sus corazones Es por eso que les dice Que sería del árbol que nace Si no hubiera lluvia, si no hubiera sol En la noche desnuda destrella, el silencio, si no hubiera amor Que sería de mí un instante, que sería de mí sin amor No, no, no podría vivir ni un instante No podría calmar mi dolor Amar o morir, el amor es el alma de todos Amar o morir, hay de aquel que en la vida esté solo Sin que nadie respire por él Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, no existe otro modo Si no hubiera nadie prestando calor De las aves, si no hubiera aire, que sería una flor sin color Que sería dejar de entregarme, que sería de mí sin amor No, 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 no podría vivir ni un instante No podría calmar mi dolor Amar o morir, que el amor es el alma de todos Amar o morir, hay de aquel que en la vida esté solo Sin que nadie respire por él Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, que el amor es el alma de todos Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, no existe otro modo Encerrigamos a toda la gente del 8 de abril Y a Freddy Lerezna En una tarde de febrero Cuando yo te conocí Me mirabas y yo cantaba Y así comenzó el amor Nos amamos tiernamente Con ternura, con pasión Hasta que llegaron tus celos Se acabó aquel amor Maldito día, maldito día En que te conocí Amor Maldito día, maldito día Que llegaste a mí Amor Maldito día, maldito día En que te conocí Amor Maldito día, maldito día Que llegaste a mí Amor Arriba, arriba, arriba con las palmas En la tarde de febrero Cuando yo te conocí Me mirabas en que te conocí Me mirabas y yo cantaba Y así comenzó el amor Amor Nos amamos tiernamente Amor Amor Maldito día, maldito día Maldito día, maldito día Que te conocí Amor Maldito día, maldito día Que llegaste a mí Amor Maldito día, maldito día Maldito día, maldito día Maldito día, maldito día Que te conocí Amor Maldito día, maldito día Maldito día, maldito día Que llegaste a mí Amor Maldito día, maldito día Te dedico a un amigo José Miguel Y a toda la gente del 25 Muchas gracias Arriba Vicente, vamos, vamos Para el amigo Para el amigo Para la familia Para la familia Para el amigo Para el amigo Para el amigo Para el amigo Arriba, arriba Este es el guitarro Para ustedes, muchachos Que triste aquel final Que le diste a nuestro amor Pues me sentí morir Con tu fría decisión Con el alma te rogaba Te pedía por favor Pero tú no me escuchabas Y mataste nuestro amor Y hoy quieres volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Y hoy quieres volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer A ver, carlos A ver, carlos Como son esas maletas Para Chucky, Mancilla Va Julito Paez Y Chuy Vamos, vamos, vamos Para Cayo Y toda la gente del 25 Arriba Y que baile Y que baile el único Con la brisa Titi con la mili Y la sol Que haga la forma Para el amigo Beco Chazarreta Y su barra Y su barra Dominera Que triste aquel final Que le diste a nuestro amor Pues me sentí morir Con tu fría decisión Con el alma Te rogaba Te pedía por favor Pero tú no me escuchabas Y mataste nuestro amor Y hoy quieres volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Y hoy quieres volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Y hoy quieres volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Y hoy quieres volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Para Carlitos Ángel y Camina Y que sigan bailando En el Mariano Rodero No te puedo querer 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 Siempre quiero más De este amor De este amor Siempre un poco más Siempre quiero más De ti Enamorarme más Porque soy como un lobo Inseceable que muerde su presa Siempre quiero más Siempre quiero más De ti Enamorarme más Enamorarme más No me basta nacer De este amor Siempre un poco más De este amor Quiero dedicar Para Andrea Pina Y su familia En parte de un amigo Siempre un poco más Siempre quiero más Quiero más de tu mirada Quiero más de tus sonrisas De tus besos Siempre quiero más De tus ojos Cuando miran Se penetra en mi alma Cada instante Siempre quiero más Necesito más De tu cuerpo Tiembla entre mis brazos Sin perdernos La intimidad Siempre quiero más De este amor Siempre un poco más Siempre quiero más De ti Enamorarme más Porque soy como un lobo Inseceable que muerde su presa Siempre quiero más Siempre quiero más De ti Enamorarme más No me basta Nacer de este amor Siempre un poco más Siempre quiero más Siempre un poco más Siempre quiero más Siempre quiero más Siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más De ti Estoy Martito Caimes Dibuja esa tecla Vienta Dibuja Dibuja esa tecla VíOR VíOR Cubito Lechono El Chirigüano Siempre quiero más Andale compadre Fíchale gitano, sártale Fíchale gitano, sártale Tú vistes hace tiempo a mi lado Y ahora tú regresas junto a mí Y has pensado tú de mí que no te quería Estuviste de mal ese día en que tú me dejabas Yo recuerdo los momentos que pasamos Las palabras que decías tú de mí Pero ahora te das cuenta y es muy tarde Estuviste de mal ese día en que tú me dejabas Y ahora tú vuelves junto a mí Llorándome, llorándome y arrepentida Y ahora tú quieres regresar Y no sé, y no sé cómo decírtelo Y a mi lado otra mujer está Y en sus brazos me siento feliz Por favor no lo tomes Así dejas ya de llorar Llorándome, llorándome y arrepentida Tómale, Julio, tómale Sin son a mano Tu vistes hace tiempo a mi lado Y ahora tú regresas junto a mí Y has pensado tú de mí que no te quería Estuviste de mal ese día en que tú me dejabas Yo recuerdo los momentos que pasamos Las palabras que decías tú de mí Pero ahora te das cuenta y es muy tarde Y estuviste de mal ese día en que tú me dejabas Y ahora tú vuelves junto a mí Llorándome, llorándome y arrepentida Y ahora tú quieres regresar Y no sé, y no sé cómo decírtelo Y a mi lado otra mujer está Y en sus brazos me siento feliz Por favor no lo tomes Así dejas ya de llorar Y no sé, y no sé qué tal Venga más, quieto señor Y en la propi, los piratas mano Y ahora tú vuelves junto a mí Llorándome, llorándome y arrepentida Y ahora tú quieres regresar Y no sé, y no sé cómo decírtelo Y a mi lado otra mujer está Y en sus brazos me siento feliz Por favor no lo tomes así Deja ya de llorar Con esta canción queremos dedicar a un amigo Que se fue al cielo Y en sus brazos me siento feliz Y en sus brazos me siento feliz Quienes sabían decirle Era un amigo de enero, enero Se subió a una paloma Y él ahora está en el cielo El barrio quedó triste Nos dejó a todos llorando Sus padres, tu esposa, tus hijos No pueden creer lo que ha pasado Hoy vemos a tus changuitos Jugando a la pelota Por las calles arenosas Nos traes lindos recuerdos Si se escucha una guitarra Y el sonido de una pelota Tus amigos te están llamando Por favor, ven y ponen ya Si se escucha una guitarra Y el sonido de una pelota Tus amigos te están llamando Por favor, no vio una estrella Te alegramos con mucho respeto A la familia Olivera A la familia Pérez Y a la familia Té Quienes sabían decirle Era un amigo de enero, enero Se subió a una paloma Y él ahora está en el cielo El barrio quedó triste Nos dejó a todos llorando Sus padres, su esposa, sus hijos No pueden creer lo que ha pasado Hoy vemos a tus changuitos Jugando a la pelota Por las calles arenosas Nos traen lindos recuerdos Si se escucha una guitarra Y el sonido de una pelota Tus amigos te están llamando Por favor, ven y ponen ya Si se escucha una guitarra Y el sonido de una pelota Tus amigos te están llamando Por favor, ven y ponen ya Por favor, por favor, move una estrella Si se escucha una guitarra y el sonido de una pelota Tus amigos te están llamando, por favor vení por ella Si se escucha una guitarra y el sonido de una pelota Tus amigos te están llamando, por favor move una estrella Tus amigos te están llamando, por favor move una estrella Tus amigos te están llamando, por favor move una estrella Tus amigos te están llamando, por favor move una estrella Tus amigos te están llamando, por favor move una estrella La última vez que vengo a la cita, la última vez que besos tu labio Porque mi amor no me dices la verdad, si tienes otro amor a quien querer Mala mujer, mala mujer, te fuiste por dinero, por cariño, por placer Mala mujer, mala mujer, adiós mi vida, que te vaya bien Y nuevamente, dedicamos a toda la bailando de Santiago del Estero Este lindo chamamé Estamos llenando los muñe Y la gente de Chauchilla Te quiero como te quiero mi amor Quizás, tal vez, a lo mejor Y nos vamos a los besares Y la gente de Rodiana Arriba, arriba, arriba Como toca ese pilo, como toca Español, vino Caraguitula 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 Queremos dedicar A todas las madres del mundo Especialmente A Rosita Te queremos mucho mamá Música Música Como no voy a cantarle En esta noche, en esta noche tan bonita A la flor más bella, que tengo en mi jardín Como no voy a cantarle, en esta noche tan bonita A mi querida, en esta noche tan bonita, a mi querida madrecita, que tanto desvelos yo le di Cómo olvidarme de esos consejos madre Y esas caricias y en las noches de invierno Y esos cuentos que tú me contaras Cuando yo perdí el sueño Y esos cuentos que tú me contaras Cuando yo perdí el sueño Pero no quiero que en esta noche llores Porque si lloras también yo lloraré Tan solo quiero que te acerques mamita Y solo un beso te daré Tan solo quiero que te acerques mamita Y solo un beso te daré ¿Cómo no voy a cantarle en esta noche tan bonita? A la flor más bella que tengo en mi jardín ¿Cómo no voy a cantarle en esta noche tan bonita? A mi querida madrecita Que tanto desvelos yo le di Cómo olvidarme de esos consejos madre Y esas caricias y en las noches de invierno Y esos cuentos que tú me contaras Cuando yo perdí el sueño Y esos cuentos que tú me contaras Cuando yo perdí el sueño Pero no quiero que en esta noche llores Porque si lloras también yo lloraré Tan solo quiero que te acerques mamita Y solo un beso te daré Tan solo quiero que te acerques mamita Y solo un beso te daré Tan solo quiero que te acerques mamita Pero no quiero que en esta noche llores Porque si lloras también yo lloraré Tan solo quiero que te acerques mamita Y solo un beso te daré Tan solo quiero que te acerques mamita Y solo un beso te daré Tan solo quiero que te acerques mamita Y que siga la fiesta Con la danza del gitano Dos Jajajaja Derejamos A la gente de Bogotá Y Santa Catalina Con Pacha la revesa Y a seguir bailando más Dedicamos A la espuna Al bañal de Obanta Y Pista Castillo Y el amigo Zurita Tomás de las Palmas ¡A la gente de la Bérsola! Dedicamos con mucho cariño ¡Vamos! Arriba, arriba Arriba, arriba la gente de la pibida San Bernardo Y rodó la chorro ¡Y robó la chorro! ¡Te va a la puerta! ¡A la gente de la pibida! 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 Este tema le dedicamos a la gente de Catamarca, a la mía mono de Brasil y a la bruja. ¡Mueve, mueve, mueve! Le dedicamos a la gente de Cuscar con mucho cariño. ¡Vamos, vamos! ¡Haciendo la famita! ¡Vamos! Y en las demas, el sueldo de Manzuma, el cabezón César, que se amoncilla. ¡Al amigo del mundo le dedico con mucho cariño! ¡Vamos! Y en Corres, el amigo de Roberto Santillán. ¡Eso! ¡Arriba la gente de Lentón y Fernández! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Lista! ¡Lista! ¡Con el Gitaro! ¡Venganos! ¡Venganos! ¡Para los papás! ¡Para el bicho con mucho cariño! ¡Vamos, vámonos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y en fríos! ¡Chispe Rodríguez! ¡Hace las palmas! ¡Manuel Juárez! ¡Y César Araujo, los licenciados de la Universidad! ¡Ja, ja, ja! Para todos mis santiagos queridos Y ahora rompe Pancho, rompe Mira, y yo quiero seguir, 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 seguir Fiesta, y esta, y esta, gaurachana, mi amor Mi corazón va a lo sur De parte de Pilo Y toca a Cristian Y vamos, vamos, seguimos la fiesta Te quiero como te quiero, mi vida Y la gente de media flor Arriba, arriba, arriba de mis velitades Mario Rejola, te dedica a Corjito, che Toca, Carlos, toca A la gente de Nueva de junio dedicamos Y a la barrio avenida por supuesto Toca, toca, bien, toca, toca Dedicamos al señor para vecinos con mucho cariño Vamos Baila Solanz, baila, baila Y haciendo los palos bajamos Como te quiero, como te quiero Arriba, arriba, arriba Cuatro ¿Tienes listo? Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video